Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, donde se va a desarrollar el programa de incentivos al vecino puntual miraflorino. Preside este acto el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Lo acompañan en la mesa de honor el doctor Sergio Mesa Salazar, gerente municipal, así como el señor Miguel Roa Villavicencio, gerente de Administración Tributaria. A quien pido, les brindemos un fuerte aplauso, por favor. Doctora Rocío Andrade Boteri, regidora de la Municipalidad de Miraflores. Doctor Carlos Herrera Carrera, notario público de Lima. Señores contribuyentes, participantes en el programa de incentivos al vecino puntual miraflorino. Damas y caballeros, vamos a tener inmediatamente las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Muy buenos días con todos, buenos días a los miembros de la mesa. Me van a disculpar, voy a ser muy breve porque estoy un poco afónico, me ha agarrado este cambio de clima un poquito a la garganta. En realidad, mi intervención va en la línea de querer agradecerles a ustedes, porque es gracias a ustedes que nosotros vamos avanzando como municipalidad y gracias a que los vecinos puntuales miraflorinos están al día con sus cuotas, es que tenemos también nosotros la posibilidad de hacer obras y de trabajar por nuestros vecinos miraflorinos. Siempre lo he dicho, nosotros tenemos un doble ámbito en el que nos preocupamos, en el rostro humano y en el rostro urbano. Y en el rostro urbano estamos haciendo muchísimas obras que implican realmente el compromiso de los vecinos. Gracias a ese compromiso, que es el que ustedes expresan, es que podemos también a su vez nosotros cumplir. Si nosotros comparamos cómo ha ido creciendo el número de vecinos puntuales miraflorinos, esto es muy importante porque estamos en un crecimiento de febrero a la fecha en más del 6%. Eso significa compromiso, significa generosidad, significa amor por su distrito y querer estar colaborando. Es por eso que a nosotros como autoridades nos corresponde devolver esa mano. Es decir, agradecerles también a ustedes con algunos premios que podemos brindarles por ser vecinos puntuales miraflorinos. Espero que este sorteo sea un sorteo muy positivo, que puedan llevarse el máximo de beneficios y que siempre sigan contribuyendo para tener esta ciudad que todos queremos y que todos llevamos en el corazón. Muchísimas gracias. A continuación, damas y caballeros, se va a proceder a la presentación de cómo han sido asignadas las opciones del sorteo. Sorteo anual. ¿Quiénes participan en el sorteo? Participan en el sorteo los contribuyentes, personas naturales, que no registren saldo pendiente de pago por impuesto predial y arbitrios al último vencimiento del 2013, 29 de noviembre del presente año. El padrón de contribuyentes hábiles se publicó en la página web www.miraflores.gov.pe. Opciones del sorteo. La asignación de opciones es en función a la oportunidad del pago del impuesto predial y arbitrios del 2013. Por el pago de cada cuota hasta la fecha de vencimiento, una opción. Por el pago anual hasta la primera fecha de vencimiento, una opción adicional. Para el caso de arbitrio, se valora cada predio registrado como casa habitación y por cada uno se le asignará las opciones que correspondan. ¿Quiénes participan en el sorteo? Contribuyentes agreditados, 24.321 contribuyentes. Número total de opciones, 280.223 opciones. Procedimiento del sorteo. Para obtener el número ganador del sorteo, las bolillas se extraerán de derecha a izquierda, desde la sexta ánfora hasta la primera, empezando por la unidad, luego la decena, centena y así sucesivamente. En las ánforas 6, 5, 4, 3 y 2 juegan las bolillas marcadas del 0 al 9. El número 6 se distinguirá del número 9 por una raya horizontal en la parte inferior. En el ánfora 1 podrán jugar, según el caso, las bolillas 0, 1 y 2, para que no se presenten resultados fuera del rango, o sea, 280.223. Como ustedes pueden ver en los ejemplos, en el ánfora 1 se sortearán solamente las bolillas con la numeración 0, 1 y 2, a fin de que el número ganador no sobrepase el rango máximo de opciones establecido en el sorteo. De esta manera, la Municipalidad de Miraflores, como dijo el señor alcalde, agradece a sus vecinos la puntualidad en sus pagos. Se va a dar inicio al sorteo a cargo con la presencia del doctor Carlos Herrera Carrera, notario público de Lima, a quien invitamos para que certifique las bolillas que se van a introducir en las ánforas respectivas, así como el desarrollo del sorteo. Gracias. 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 Señoras y señores. Señoras y señores, los premios que se van a sortear a continuación son 10 unidades Blu-ray, luego 10 cámaras fotográficas semiprofesionales, 10 iPad, 10 computadoras portátiles y 10 televisores de 42 pulgadas. Gracias. Suerte para todos, se están en este momento colocando las bolillas con la certificación del doctor Carlos Herrera Carrera, notario público de Lima, que certificará todo lo actuado en este sorteo de incentivos al vecino puntual Miraflorino. Gracias. 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 Una vez culminado el sorteo con los premios que hemos anunciado, pedimos que por favor los presentes no se vayan a retirar porque tenemos además algunos premios sorpresa que vamos a seguir sorteando. Entonces, por favor, no nos dejen a concluir los premios que hemos anunciado en primera instancia porque todavía tendremos algunos más para quienes no han salido en la primera opción como ganadores. Gracias. 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 Siguiente bolilla. Número cero. Siete es la siguiente bolilla. Número 2 7 en el ánfora número 2 Y el número 1 El número ganador Es el 172.709 María Muncher Pupo ¿Está presente? Muy bien, se le reserva el premio entonces Felicitaciones, les brindamos un fuerte aplauso Siguiente, Blu-ray Siete Nueve Nueve en la quinta bolilla Siete Siete en la cuarta ánfora Uno Número 1 en la tercera ánfora Cero Cero en la segunda Y dos Número 2 en la primera ánfora El número ganador es el 201.797 Corresponde a Natalie Prusky-Kuperstein Les reservamos el premio Felicitaciones y el aplauso también Se va a proceder al sorteo Del tercer Blu-ray El número 1 en la tercera ánfora El número 3 en la tercera ánfora Seis 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 Seis, la sexta bolilla Dos Dos en la quinta Cero Cero Cero, cuarta bolilla Cuatro 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 en la tercera bolilla Cuatro Cuatro también en la segunda Y uno Y uno Uno en la primera El número ganador es 144.026 Corresponde a Cristina y a Elena Mora Girón Conde De la Manclova 186 El señor Miguel Roa va a hacer la explicación Sí, lo que está apareciendo en la pantalla Es el nombre del contribuyente Y el domicilio fiscal El domicilio fiscal es el domicilio Donde llega la documentación Pero el contribuyente Corresponde a Miraflores ¿Es conforme, doctor? ¿Es conforme? Es conforme Entonces igualmente le reservamos el premio Felicitaciones Cuarto Blu-ray Siete 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 Sexta bolilla Número siete Cero En la quinta El número cero Cuatro En la cuarta El número cuatro Nueve En la tercera Casilla El número nueve Siete Siete Segunda bolilla Y uno Uno El número ganador Es el Ciento Setenta y nueve Mil Cuatro Ciento Siete Corresponde a Brindis Maribel Ochoa Mamani Calle Enrique Palacios 451 Departamento 802 Miraflores Está presente ¿Es conforme doctor? Conforme Se le reserva el premio El aplauso para la ganadora Se va a proceder a sortear El quinto Blu-ray El número De personas Que cada vez Se afilia más Al pago oportuno Hemos crecido De 18 mil A 24 mil Imagínense Si los 24 mil Estuviesen acá En este salón No podrían entrar Acá tenemos un grupo Realmente selecto De personas Pero para las personas Que no han podido venir O por alguna razón Están en otra actividad Estamos transmitiendo También en directo A través De nuestro canal web Mira TV El sorteo Y es un sorteo Que tiene Todos los elementos Necesarios Para poder hacer Un sorteo Al nivel Que se requiere Transparente Y que Pues los premios Sean debidamente Entregados Y de ahí La presencia También Del notario Que es un notario Mira Florino Dicho sea de paso Continuamos Uno Primero Primera bolea Número uno Dos 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 Siete No perdón Uno 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 Siete Siete En la segunda Ánfora Y el uno Y el uno En la primera El número ganador Es Ciento Setenta y un mil Doscientos Veintiuno Corresponde a Edgar Morisaca Flores Paseo de la República Cincuenta y siete Setenta y uno Departamento Quinientos uno A Miraflores Está presente Se le reserva El premio Sexto Blu-ray El premio Sexta bolilla es el número siete. Dos. Quinta, número dos. Tres. Cuarta, número tres. Siete. Tercera, número siete. Cinco. Cinco en la segunda bolilla. Y cero. Cero en la primera. El número ganador es 57.327. ¿Ves conforme, doctor? Conforme. Corresponde a María Eleana Chávez Barriga de Fernández, calle 7, 275, C1, San Borja. Domicilio fiscal. ¿Es conforme, doctor? ¿Está presente el ganador? Se le reserva el premio. Se va a sortear el séptimo Blu-ray. Se va a sortear el séptimo Blu-ray. Cuatro. Sexta bolilla, número cuatro. Seis. Seis, la quinta. Cinco. Cinco, la cuarta. Cuatro. Cuatro, la tercera. Dos. Dos, la segunda. Y uno. Uno, la primera. El número ganador es el 124.564. Corresponde a Claudio Santiago Huamán de los Eros Combe. ¿Es conforme, doctor? Conforme. Avenida 28 de Julio, 818, departamento 304 Miraflores. ¿Está presente? Le reservamos el premio. Se va a sortear el octavo Blu-ray. Cero. Cero es la sexta bolilla. Tres. Tres. Tres, la quinta. Cuatro. Cuatro, la cuarta. Ocho. Ocho, la tercera. Cero. Cero, la segunda. Y uno. Uno, la primera. Número ganador, 108.430. Corresponde a Humberto Piero Gisletti Menicochi, calle Pablo Casals, 130 San Borja, domicilio fiscal. ¿Es conforme, doctor? Conforme. ¿Está presente el ganador? Se le reserva el premio. Felicitaciones a él. Sorteo del noveno Blu-ray. Sorteo del noveno Blu-ray. Cuatro. 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 Sexta bolilla, número cuatro. Cuatro. Tres. Tres, la quinta. Ocho. Ocho, la cuarta. Uno. Uno, la tercera. Tres. Tres, la segunda. Y uno. Uno, la primera. Número ganador, 131.834. Corresponde a María Kalafatovich, calle Luis Arias Schoreiber, 130 Miraflores. ¿Es conforme, doctor? Conforme. ¿Está presente la ganadora? Le reservamos el premio. Décimo y último Blu-ray en sorteo. Décimo y último Blu-ray en sorteo. Seis. Sexta bolilla, número seis. Cinco. Cinco, la quinta. Cero. Cero, la cuarta. Tres, la cuarta. Dos, la tercera. Cero. Cero, la segunda. Y cero. Y cero, la primera. El número ganador es 2056. Corresponde a Rómulo Aguayo Brizolesi, calle José Galvez, 651, departamento 603 Miraflores. ¿Es conforme, doctor? Conforme. ¿Está presente el ganador? Se le reserva el premio. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Bien, vamos a hacer algo hoy para que las personas que están acá, porque he visto que ninguno de los que están presentes ha sacado premio, pero todos tienen un ticket por lo menos. Le voy a pedir a Yaki que chocolatee bien Stanford y que, pues, a ver quién tiene la suerte, algunos premios para ir intercambiando. Después nos está pidiendo también el señor notario que tengamos una mano más. Le voy a pedir también a Yaki que se sume a la ayuda que están teniendo estas dos chicas, que están haciendo un muy buen trabajo. Bien, vamos a la primera, al primer sorteo de alguno. ¿Qué cosa estamos sorteando, por favor? Un libro de Huacapugliana. Un libro de la Huacapugliana. Por favor. 009610. 009610. 0096. Adelante, por favor. Adelante. Es un libro muy bonito que tiene toda la historia de la Huacapugliana. Ha sido editado este año con mucho esfuerzo por la Municipalidad de Minas. Felicitaciones. Muy bien. Tenemos 10 libros de la Huacapugliana, doctor, para poder sortearnos. Vamos a sortear los 10. Si gusta. ¿Qué dicen? ¿Sorteamos los 10 de una vez? Sí, de una vez. Otro libro. 0-0-9-6-0-2. 9-6-0-2, entiendo que es. 0-0-9-6-0-2. 9-6-0-2. ¿No, señora? Señora, por favor. Adelante. Felicitaciones. Felicitaciones. Muy bien. Muchas gracias. Bien. Otro libro más. Tercer libro. Le vamos a pedir al doctor entonces que también nos diga si es conforme. Está bien. Aprovechamos que tenemos un notario acá para que nos diga si es conforme el número. 9-4-0-1. 9-4-0-1. Ahí está el señor. Aquí está el señor. Se paró rápidamente. A ver que el señor notario nos dé la conformidad. 9-4-0-1. Muchas gracias también. Está bien. Muy bien. Muy bien, gracias. Felicitaciones. Cuarto libro de la Huaca Pugliana. 96-15. 96-15. Ajá, la señora parece que lo tiene. Así lo tenía guardado el tigre, pero sí es 96-15. A ver, que lo mire el doctor, por favor. Doctor, que lo mire el doctor. ¿Es conforme, doctor? 96-15, por favor. Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones. Ahora vamos a pasar a una canasta para darle otro caristoma. Muy bien, se va a sortear una canasta de Wong. Para que puedan apreciar cuál es la canasta, por favor, nuestra señora Ana María. 94-0-7. 94-0-7. 94-0-7. Ahí viene el señor, se paró rápidamente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, felicitaciones. ¿Alguien me puede ayudar para que... Ayudarlo al señor a llevar su canasta. Hay que dárselo hasta la casa. Muy bien, siguiente. ¿Qué tenemos? Un pavo, un pavo, pero hay que cocinarlo. Un ticket de pavo San Fernando de 8 kilos. 94-06. 94-06. Muy bien, un aplauso para el señor. ¿Cuál es? ¿Qué número tiene? 94-04-06. Estaba al revés la señora, disculpe. ¿Es conforme? 94-06. Es conforme. Felicitaciones. Felizmente que tenemos un notario acá. Se va a sortear ahora un libro de Crónicas Miraflorinas. Un libro hecho por Tomás Unger, Crónicas Miraflorinas. 96-11. 96-11. 96-11. 96-11. Ahí viene la señora. Al doctor. Muy bien. Muy bien, gracias. Felicitaciones. Otro libro de Crónicas Miraflorinas. Segundo libro de Crónicas Miraflorinas. Libro muy bonito realmente. Además que recoge todo lo que es el Miraflores de antaño. 96-17. 96-17. 96-17. Es conforme. Felicitaciones. Muy bien, felicitaciones. El aplauso para ella. Gracias. Vamos a continuar con el sorteo. En esta ocasión se van a sortear 10 cámaras fotográficas semiprofesionales. Gracias. 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 9. 9. 9 la sexta bolilla. 9. 9 la quinta. Uno, la cuarta Siete, la tercera Nueve, la segunda Y cero Cero, la primera Número ganador es el 97.199 Corresponde a Luis Antonio Florian Herrera Avenida Monseñor Roca y Boloña 1181, Departamento 303, Miraflores ¿Es conforme, doctor? ¿Conforme? Está presente el ganador Le reservamos el premio Una cámara fotográfica semiprofesional Se va a sortear la segunda Uno Uno, la sexta bolilla Cuatro Cuatro, la quinta Cuatro Cuatro, la cuarta Cinco Cinco, la tercera Ocho Ocho, la segunda Y cero Cero, la primera Número ganador 85.441 Corresponde a Cintia Mariela Elguera Iturriaga Calle Sevilla 321, Miraflores ¿Es conforme, doctor? Conforme Está presente el ganador Le reservamos el premio Tercera cámara fotográfica Semiprofesional Siete Siete, la sexta bolilla Dos Dos, la quinta Ocho Ocho Ocho, la cuarta Cero Cero, la tercera Ocho Ocho, la segunda Y uno Uno, la primera Número ganador 180.827 Corresponde A María Beatriz Olivares Fluker Calle Malecón Cisneros 238 Departamento 802 Miraflores ¿Es conforme, doctor? Conforme Está presente el ganador Se le reserva el premio Se va a sortear La cuarta Cámara Fotográfica Semiprofesional Seis Seis, la sexta bolilla Nueve Nueve, la quinta Dos Dos, la cuarta Seis Seis, la tercera Ocho Ocho, la segunda Y cero Cero, la primera Número ganador 86.296 Corresponde A Cristina Victoria Escajadillo O'Connor Malecón 28 de julio 585 Departamento 402 Miraflores ¿Es conforme, doctor? Conforme Está presente el ganador Se le reserva el premio Quinta Cámara Fotográfica Semiprofesional En sorteo Uno Uno, la sexta Bolilla Dos Dos, la quinta Cinco Cinco, la cuarta Dos Dos Dos, la tercera Dos Dos, la segunda Y cero Cero, la primera Número ganador 22.521 Corresponde A Adelina Barreda Morelli Calle Francisco Del Castillo 252 Miraflores ¿Es conforme, doctor? Conforme Está presente el ganador Se reserva el premio Sexta Cámara Fotográfica Semiprofesional Cero Cero, la sexta Bolilla Cero Cero, la quinta Ocho Ocho, la cuarta Dos Dos, la tercera Siete Siete, la segunda Y uno Uno, la primera Número ganador 172.800 Corresponde A Esmila Florinda Munguía Tello Calle Salaberry 131 Departamento 303 Miraflores ¿Es conforme, doctor? Conforme El ganador Se encuentra Presente en la sala Se le reserva el premio Séptima Cámara Fotográfica Semiprofesional Nueve Nueve Nueve, la sexta Bolilla Cinco Cinco, la quinta Siete Siete, la cuarta Ocho Ocho Ocho, la tercera Seis Seis, la segunda Y dos Dos, la primera Número ganador Número ganador 268.759 Corresponde A Enzo Villavicencio Calle General Iglesias 426 Departamento 301 Miraflores ¿Es conforme, doctor? Conforme Está presente el ganador Le reservamos el premio Octava Cámara Fotográfica Semiprofesional En sorteo Cuatro Cuatro, la sexta Bolilla Nueve Nueve, la quinta Dos Dos, la cuarta Siete Siete, la tercera Seis Seis, la segunda Y uno Uno, la primera Número ganador 167.294 Corresponde A Luis Alejandro Montero Cisneros Calle Gossoli 235 San Borja Domicilio Fiscal ¿Es conforme, doctor? Conforme Está presente el ganador Le reservamos el premio Gracias 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 Novena Cámara Fotográfica Semiprofesional En sorteo Nueve Nueve, la sexta Bolilla Siete Siete, la quinta Uno Uno, la cuarta Cuatro Cuatro, la tercera Seis Seis, la segunda Y uno Uno, la primera Número ganador Número ganador 164.179 Corresponde a Emilio Millones Vélez Calle 1 148 Manzana C Lote 5 San Borja Domicilio fiscal ¿Es conforme doctor? Conforme ¿Se encuentra en la sala El ganador? Le reservamos el premio Se va a sortear La décima Y última Cámara Fotográfica Semiprofesional Tres Tres, la sexta Bolilla Nueve Nueve, la quinta Dos Dos, la cuarta Uno Uno, la tercera Siete Siete, la segunda Y cero Cero, la primera Se ha conformado el número ganador 71.293 Corresponde a Lisbeth María Danmer González Calle Chiclayo 779 102 Miraflores ¿Es conforme doctor? Conforme ¿Se encuentra en la sala La ganadora? Se le reserva el premio Felicitaciones a ella Vamos a proceder ahora A sorteos Para los vecinos Que se encuentran con nosotros Aquí en el salón De actos Bien, vamos ahora a sortear ¿Qué tenemos, Ana María? Una canasta Vamos a sortear una canasta Para los presentes Por favor Vamos a pedirle también A Jackie Que pueda venir Dicho sea de paso Jackie Es la jefa De este Buen programa Que se llama Vecino puntual Miraflorino Pero fíjense Siendo jefe Y todo Está al pie El cañón Ayudando con todos Los elementos Sabidos Sácate otro Otro Número Por favor 9419 9419 Muy bien Adelante señora Véngase por acá 9419 Tiene que mostrar el ticket Al doctor Y le llevamos su canasta Por mí Muchas gracias Felicitaciones Muchas gracias Por su participación Ahora tenemos Tenemos un pavo Se va a sortear Un pavo San Fernando De 8 kilos 9402 9402 La señora Que viene muy contenta Qué bueno Cuidado Cuidado No se me vaya a lesionar ¿Está bien? ¿Puede subir? No, yo bajo Yo bajo Yo bajo ¿Sí? Véngase por acá Entonces 9402 Lo miró Correcto Conforme Muy bien señora Felicitación Felicitaciones Despacio Por favor señora A ver Vamos ahora Que tenemos Un libro Un libro De la Huaca Pugliana 9613 9613 Otra dama Muy bien Adelante Felicitaciones Fuerte el aplauso Para ella Se va a sortear A continuación Un libro De crónicas Miraflorinas 9432 9432 Muy bien Parece que las mujeres Muy bien Felicitaciones Fuerte el aplauso Para ella Otra dama Tenemos otro pavo Vamos a ver Se va a sortear Un pavo San Fernando De 8 kilos 9618 9618 Ahora sí Muy bien Fuerte el aplauso También para la señora Por favor Están dando capote Las damas Es conforme el número Todas las damas Se sacan todo Gracias Felicitaciones A ver si tenemos Uno más A ver si hay un caballero Que se lleva algo Pero Otro libro De la Huaca Pugliana Un libro De la Huaca Pugliana En sorteo 9603 9603 9603 9603 Y un caballero Es el afortunado Muchas gracias Muy bien Felicitaciones Seguimos entonces Con el sorteo Para los productos De BPM Con las bolillas Se va a poner En sorteo 10 iPad Dos Sexta bolilla Número dos Nueve Nueve la quinta Ocho Ocho la cuarta Nueve Nueve la tercera Siete Siete la segunda Y el uno Uno la primera Número ganador 179.892 Corresponde A Julio Eduardo Ojeda Gassner Calle Germana Paricio Gómez Sánchez 654 Miraflores ¿Es conforme doctor? Conforme Está presente En la sala El ganador Se le reserva El premio En sorteo Segundo iPad En sorteo Segundo iPad Cuatro 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 la sexta Bolilla Dos Dos la quinta Siete Siete la cuarta Seis Seis la tercera Dos 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 la segunda Y uno Uno la primera Número ganador 126.724 Corresponde A César Iglesias León Domicilio En la avenida José Pardo 541 Interior 207 Miraflores ¿Es conforme doctor? Conforme Se encuentra En la sala El ganador Le reservamos El premio Se va a sortear El tercer iPad Uno Sexta Bolilla Número Uno Uno Cero Uno Seis Y cero El premio El premio El premio Es Sesenta y un mil Once Corresponde A Cintia Vanessa Chumacero Pueyes Avenida General Córdoba 195 Miraflores ¿Conforme doctor? Conforme Se encuentra La ganadora En la sala Le reservamos El premio 969 969 Corresponde A Priano Perdón Aida Villavicencio Viuda De Priano José Pardo 1040 Departamento 802 Miraflores ¿Es conforme doctor? Conforme Se encuentra Con nosotros En la sala La ganadora Le reservamos El premio Siete Sexta bolilla Número siete Cero Cero la quinta Seis Seis la cuarta Dos Dos la tercera Cuatro Cuatro la segunda Uno Uno la primera Número ganador 142 Mil 607 Corresponde A Dorca Erika Linares Molina De Chedouse Calle Andrea Del Sarto 211 Departamento 201 San Borja Domicilio Fiscal ¿Es conforme doctor? Conforme El ganador Le reservamos El premio Le reservamos Nueve Nueve 5, 9, 8, 4 y 2. Muy bien, número ganador, 248.959. Corresponde a Ana Carmen Torrao Elías, calle Domingo Herue, 347 Miraflores. ¿Es conforme, doctor? Conforme. Se encuentra el ganador en la sala, le reservamos el premio. Se aprobe de ceder a sortar el séptimo iPad. 9, la sexta bolilla. 0, la quinta. 3, la cuarta. 0, la tercera. 5, la segunda. Y 1, la primera. Número ganador, 150.309. Corresponde a Robert Luis, maestre Olchese, malecón de la Marina, 638, departamento 401 Miraflores. ¿Es conforme, doctor? Conforme. Se encuentra el ganador en la sala, le reservamos el premio. En sorteo, el octavo iPad. ¿Es conforme? 6, la sexta bolilla. 7, la quinta. 8, la cuarta. 7, la tercera. 2, la segunda. Y 0. 0, la primera. El número ganador es 27.876. Corresponde a Marcela María Benavides Alfaro de Burga. Calle Ignacio La Puente, 351 Miraflores. ¿Conforme, doctor? Conforme. El ganador se encuentra con nosotros, le reservamos el premio. En sorteo, noveno iPad. Cero. Cero. Cero, la sexta bolilla. Cero. Cero, la quinta. Siete. Siete, la cuarta. Cinco. Cinco, la tercera. Dos. Dos, la segunda. Y cero. Cero, la primera. Número ganador, 25.700. Corresponde a María Jimena Becerra Extremadura. Malecón Balta, 868, departamento 701 Miraflores. ¿Conforme, doctor? Conforme. El ganador se encuentra presente, le reservamos el premio. En sorteo, décimo y último iPad. ¡Gracias! Cuatro. Cuatro. Cuatro, la sexta bolilla. Uno. Uno, la quinta. Cero. Cero, la cuarta. Nueve. Nueve, la tercera. Seis. Seis, la segunda. Y uno. Uno, la primera. Número ganador, 169.014. Corresponde a Nelly Rosaline Morales Andrade. Avenida La Molina, urbanización Sol, 1111 La Molina, domicilio fiscal. ¿Conforme, doctor? Conforme. Está presente el ganador, le reservamos el premio. Se va a proceder a los sorteos entre los presentes en la sala. Vamos a ver, entonces, ahora, ponla un poquito más acá, por favor. Mientras que ya hay aquí, la chocolateamos. Hay un... Hay un... Esto que se quiere salir. No se salgan los números. Dale una buena vuelta ahí. Para que los últimos que han llegado y han metido sus... Sus tickets puedan tener buena opción también. Muy bien. Se ha escapado uno. Este no ha salido sorteado, este se ha escapado. Métalo ahí, métalo ahí, señor. Muy bien, ahora sí, le damos una vueltita y ahí sacamos el siguiente número. Es una canasta para la noche buena. 94, 24. 9, 4, 24. 9, 4, 24. A la una. 9, 4, 24. La distrajeron, señora. El señor creo que la distrajo. Véngase por acá, por favor. Que chequee el señor notario. Es conforme, venga por acá. Felicitaciones. Que le ayuden, que le ayuden a la señora. Gracias. Bien, siguiente número, por favor. Un pavo, San Fernando. 9, 6, 12. 96, 12. Ahí está, el señor viene por su pavo. Hay que chequee el señor notario. Es conforme, le entregamos entonces felicidades para la noche buena. Está bien, es importante eso. ¿Qué tenemos ahora? Un libro de la huaca pugliana. Por favor, adelante con el libro. 96, 09. 96, 09. 96, 09. Ahí viene el señor. Ahora están saliendo más bien los varones, ¿ah? Se está equilibrando la cosa. 96, 09. Muchas gracias. Muy bien. Otro libro, pero ahora de Crónicas Miraflorinas. 94, 36. 9, 4, 3, 6. Una dama. Hay que ir con cuidado, ahí había unos cables. Felicitaciones. Fuerte el aplauso para ella. Gracias, señora. 94, 28. Un pavo, 94. 28. 28, 94, 28. 94, 28. Me acerco a la señora. Un pavo de 8 kilos, San Fernando. Felicitaciones. Fuerte el aplauso para ella. Gracias, señorita. ¿Tiene que ver lo del señor Montaño? ¿Se acuerdan? ¿Conforme? Conforme, muy bien. Es conforme. ¿Tenemos algo más, no? Uno más, pues, ya que estamos acá. Un libro más de Crónicas Miraflorinas. 9, 4, 22. 94, 22. 94, 22. Adelante, adelante. A ver, que chequee, señor notario. Felicitaciones. Es conforme. Felicitaciones. Gracias. Muy bien. Hay una niña que está pidiendo pavo. Pavo. Quiere pavo. Muy bien. Entonces, el anuncio que muy poco, en un ratito más, su papá seguramente se saca un pavo. Vamos a sortear a continuación 10 computadoras portátiles. El 2. Sexta bolilla, número 2. 5. Quinta, 5. 4. 4, la cuarta. El 2. 2, la tercera. 1. 1, la segunda. Y el 2. 2, la primera. Número ganador, 212.452. Corresponde a Carlos Gonzalo Ríos Manrique, Avenida Arequipa, 4140. T2, Departamento, Torre 2 debe ser, Departamento 505, Miraflores. ¿Es conforme, doctor? Conforme. El ganador se encuentra. Le haremos llegar el premio. Segunda computadora portátil, en sorteo. 1. 1, la sexta bolilla. 0. 0, la quinta. 7. 7, la cuarta. 4. 4, la tercera. 2. 2, la segunda. Y el 1. 1, la primera. Número ganador, 124.701. Corresponde a Julio César Huamán Pinillos, Malecón Cisneros, 890. Interior, 601. Miraflores. ¿Es conforme, doctor? Conforme. Se encuentra el ganador presente. Le reservamos el premio. Tercera computadora portátil, en sorteo. 1, la sexta bolilla. 2, la quinta. 0, la cuarta. 2, la tercera. 9, la segunda. Y el 2. 2, la primera. Número ganador, 292.021. Está fuera del rango. A ver, perdón un ratito. Vamos a hacer una explicación muy simple de la situación, para que no vaya a haber ninguna suspicacia. Miguel, por favor, quisiera que le expliques a las personas qué es lo que ha sucedido ahorita, para que no vaya a haber ninguna suspicacia. Sí, son en total 280.223 opciones. Como la jugada ganadora ha salido fuera del rango, según lo indicado por el señor notario, vamos a jugar el ánfora número 2. El ánfora número 2, habría que sacar la bolilla número 9. Claro, sale el número 9. Ah, no, pero si sale 191. No, por eso. Debería de jugar únicamente el ánfora número 1. El ánfora número 1. El ánfora número 1 para descartar. Jujiramos. Lo anulamos. Lo anulamos. Se anula todo y se vuelve a jugar los 6. Muy bien. Este número entonces queda anulado, se va a sortear nuevamente. Mayores posibilidades. Está bien. Cuatro. Sexta bolilla, número 4. Cinco. Cinco, la quinta. Dos. Dos, la cuarta. Tres. Tres, la tercera. Cinco. Cinco, la segunda. Y el dos. Dos, la primera. Número ganador 253.254. Corresponde a Cristina Ugolotti Foschi. Avenida 28 de Julio, 6607 Miraflores. ¿Es conforme, doctor? Conforme. ¿El ganador se encuentra presente? Muy bien. Le reservamos el premio. En sorteo, la cuarta computadora portátil. Tres. Tres, la sexta bolilla. Tres, la quinta. Siete. Siete, la quinta. Seis. Seis, la cuarta. Seis. Seis, la tercera. Cuatro. Cuatro, la segunda. Y cero. Cero, la primera. Número ganador 46.673. Corresponde a Mario Edgar Cárdenas Málaga, calle Ayacucho, 145 Miraflores. ¿Es conforme, doctor? Conforme. El ganador se encuentra presente. Le reservamos el premio. Quinta, computadora portátil en sorteo. Siete. Siete, la sexta bolilla. Nueve. Nueve, la quinta. Seis. Seis, la cuarta. Uno. Uno, la tercera. Siete. Siete, la segunda. Y uno. Uno, la primera. Número ganador 171.697. Corresponde a María Mossi Roxana, calle Madrid, 444, departamento 603 Miraflores. ¿Conforme, doctor? Conforme. Ganador presente. Se le reserva el premio. En sorteo, sexta computadora portátil. Seis. Seis, la sexta bolilla. Cinco. Cinco, la quinta. Cuatro. Cuatro, la cuarta. Nueve. Nueve, la tercera. Ocho. Ocho, la segunda. Y uno. Uno, la primera. Número ganador 189.456. Corresponde a Pedro Augusto Parra Fishman, malecón de la reserva 1163, departamento 1201 Miraflores. ¿Es conforme, doctor? Conforme. El ganador se encuentra presente. Le reservamos el premio. Cinco. Sexta bolilla, número cinco. Cinco. La quinta, cinco. Dos. Dos, la cuarta. Tres. Tres, la tercera. Cero. Cero, la segunda. Y dos. Dos, la primera. Número ganador, 203.255. Corresponde a Luisa Celinda, Quersola, Tejada, calle Juan de Errada, 159, Surco. Domicilio fiscal. ¿Es conforme, doctor? Conforme. El ganador se encuentra presente. Le reservamos el premio. Octava, computadora portátil en sorteo. Uno. Uno, la sexta bolilla. Seis. Seis, la quinta. Tres. Tres, la cuarta. Dos. Dos, la tercera. Dos. Dos, la segunda. Y cero. Cero, la primera. Número ganador, 22.361. Corresponde a Rosa Teresa Barreda Aguirre de Caravedo, Avenida Alfredo Benavides, 560-606, Miraflores. ¿Es conforme, doctor? Conforme. El ganador se encuentra presente. Se le reserva el premio. Novena, computadora portátil en sorteo. Ocho. Ocho, la sexta bolilla. Cuatro. Cuatro, la quinta. Uno. Uno, la cuarta. Cuatro. Cuatro, la tercera. Ocho. Ocho, la segunda. Y uno. Uno, la primera. Número ganador, 184.148. Corresponde a Madeleine Osterling Letts, Avenida Santo Toribio, 143, Departamento P3, San Isidro. ¿Es conforme, doctor? Conforme. Se encuentra presente el ganador. Se le reserva el premio. En sorteo, décima y última computadora portátil. Siete. Siete. Siete, la sexta bolilla. Cinco. Cinco, la quinta. Uno. Uno, la cuarta. Cero. Cero, la tercera. Seis. Seis, la segunda. Y cero. Cero, la primera. Número ganador, 60.157. Corresponde a Javier Eugenio Manuel José Chocano Portillo, calle Las Viñas, 142, Departamento 102, Miraflores. ¿Conforme, doctor? Conforme. El ganador se encuentra presente. Se le reserva el premio. Vamos a seguir con los otros premios. Televisores de cuarenta y dos pulgadas. Diez unidades. Uno. La sexta bolilla, número uno. Seis. Seis, la quinta. Seis. Seis, la cuarta. Nueve. Nueve, la segunda. Dos. Y cero. Cero, la primera. Número ganador, 29.661. Corresponde a Cristina Elizabeth Bernal Fun, calle Ignacio Merino, 389, Miraflores. ¿Conforme, doctor? Conforme. El ganador se encuentra presente. ¿Se le reserva el premio. Le reservamos, entonces, el primer televisor de cuarenta y dos pulgadas. Segundo televisor en sorteo. Cinco. Cinco, la sexta bolilla. Nueve. Nueve, la quinta. Nueve. Nueve. Perdón, perdón. Seis, seis. Seis, la cuarta. Siete. Siete, la tercera. Nueve. Nueve, la segunda. Uno. Uno, la primera. Porque justamente hay esa posibilidad. Muy bien. Jugada ganadora o número ganador, 197.695. Corresponde a Sara Patricia Pizarro Dávila, calle José Eusebio del Llano Zapata, 366, departamento 201, Miraflores. Conforme, doctor. Conforme. El ganador se encuentra presente. Se le reserva el premio. Tercer televisor de cuarenta y dos pulgadas en sorteo. Cinco. Cinco, la sexta bolilla. Ocho. Ocho, la quinta. Cero. Cero, la cuarta. Cuatro. Cuatro, la tercera. Nueve. Nueve, la segunda. Uno. Uno, la primera. Número ganador, 194.085. Corresponde a Lilian Edith Pérez Román de Rengifo, calle Berlín, 1251, Miraflores. ¿Es conforme, doctor? Conforme. Se encuentra el ganador presente. Le reservamos el premio. Cuarto televisor de cuarenta y dos pulgadas en sorteo. Nueve. Nueve. Nueve, la sexta bolilla. Cinco. Cinco, la quinta. Ocho. Ocho, la cuarta. Seis. Seis, la tercera. Siete. Siete, la segunda. Y dos. Dos, la primera. Número ganador, 276.859. Corresponde a Rodrigo Octavio Zapata Soto, Avenida del Ejército, 1062, Departamento 504, Miraflores. ¿Es conforme, doctor? Conforme. Se encuentra el ganador presente. Se va a reservar el premio. Dos. Dos. Sexta bolilla, número dos. Cinco. Cinco, la quinta. Nueve. Nueve, la cuarta. Cuarta. Ocho. Ocho, la tercera. Cero. Cero, la segunda. Y uno. Uno, la primera. Número ganador, 108.952. Corresponde a Carlos Fernando Guía Conecta. Malecón Balta, 720, Departamento 3B, Miraflores. ¿Es conforme, doctor? Conforme. El ganador se encuentra presente. Reservamos el premio. Vamos a hacer un sorteo de algunos premios para los presentes. Antes de continuar con los otros cinco televisores de 42 pulgadas. Bien, ahora que tenemos, Ana María, un pavo. Vamos a sortear un pavo. Se va a sortear un pavo San Fernando de 8 kilos. Vamos a ver cuál es el número ganador. ¿A quién le da ya aquí la suerte? 96-19. 9-6-1-9. 9-6-19. 96-19. 96-19. Si es el señor, yo me acerco. No se preocupe, no se preocupe. Usted está con su bastón. Espérenos ahí. Espérenos ahí. El señor alcalde, el señor, se va a acercar. 96-19. Yo se lo voy a dar al notario, pero yo confío en usted. Se lo da al notario. Muy bien, felicitaciones. Gracias. A ver, señor notario, usted es el que tiene que dar fe. 96-19. Es conforme. Es conforme. Un libro de Crónicas Miraflorinas, de Tomás Unger. 94-12. 94-12. 94-12. Venga, por acá, señor. Ahí está el señor. Lo chequea el señor notario. Es conforme. Felicitaciones. Se ha ganado un libro de Crónicas Miraflorinas, de Tomás Unger. Felicitaciones. Muchas gracias. Otro libro, ahora de La Huaca Pugliana. 94-03. 94-03. Ahora sí, 94-03. Un libro de La Huaca Pugliana. Muy bien, cuidado con la escalera al voltear nomás. Felicitaciones. Gracias por su participación. Muy amable. Han venido juntas las señoras. Y las dos se llevan premio. Y las dos han sacado premio. Qué suerte. Parece que esa es la zona. Por esa línea, porque también la señora ahí del costado también se llevó. También se llevó a su canasta. A ver, ahora tenemos un libro de Crónicas Miraflorinas, de Tomás Unger. 9-6-23. 9-6-23. La señora ha levantado la mano. 9-6-23. Viene levantando la mano. Está buscando su ticket. Ya lo encontró. Muy bien. Al señor notario. ¿Da fe, señor notario? Felicitaciones. Muy bien. Otro pavo me dice. Muy bien. Muchas gracias. Felicitaciones. No se olviden. Hay que cocinar los pavos. Hay algunas personas que creen que esto ya está cocinado. Sorteo de un pavo de 8 kilos. 9-4-17. 9-4-1-7. 9-4-1-7. Señora, no más. ¿Qué es ahí? Ahí no más. 94-17. El número ganador de un pavo de 8 kilos. Le creemos a usted. Yo le doy al notario. El que no cree es el notario. Yo sí creo. No mentira. Es una broma. Felicitaciones. Gracias por estar con nosotros. A ver. Una canasta. Vamos con la canasta. 9-4-16. 94-16. Juntitas. Ah, no. Está por otro lado. 94-16. ¿Es conforme, doctor? Es conforme. Muy bien. Felicitaciones. Fuerte el aplauso para el señor. Omar, gracias. Otro pavo más. A ver. En sorteo, un pavo San Fernando de 8 kilos. 9-4-39. 9-4-3-9. 94-39. 94-39. 94-39. Se fue. 94-39. A ver. Chequen bien, porque ya ahorita es la última llamada. 94-39. 94-39. Le comunican que se perdió un pavo de 8 kilos. Se fue. 94-39. Ahí está. ¿Sí? 94-39. Vamos a otro entonces. 94-15. 94-15. El señor. 94-15. 95-15. Me acercaré porque lo veo que está un poquito atrás. Sí, claro que sí. Se lo llevo al notario. Gracias. Acá estamos. Muy bien, gracias, señor. Felicitaciones. Que disfrute este hermoso pavo de 8 kilos. ¿Hay algo más, no? ¿Hay algo más todavía? Por favor. Un libro de Crónicas Miraflorinas. Crónicas Miraflorinas de Tomás Unger. Uno más, por lo menos. A ver. Vamos a ver quién se lo saca. 9-6-0-8. 9-6-0-8. El señor ha levantado la mano. Véngase por acá. 9-6-0-8. 8-6-0-8. Felicitaciones. Le ha dado la suerte al señor notario porque dice que es su vecino. Felicitaciones. Muchas gracias. Seguimos entonces con los televisores plato. Tenemos en sorteo 5 televisores de 42 pulgadas. Más para sortear. En este momento. 7-7-0-8. La sexta bolilla. 9-9-0-8. La quinta. 1-1-0-8. La quinta. 3-3. La tercera. 5-5. La segunda. Y 1. 1-1. La primera. Número ganador. 153.197. Corresponde a Marcos Golfart. Malecón de la Marina. 224-801. Miraflores. ¿Es conforme, doctor? Conforme. El ganador se encuentra presente. Se le reserva el premio. Séptimo, televisor de 42 pulgadas en sorteo. 6-6. 6-6, la sexta bolilla. 5-5, la quinta. 7-7, la cuarta. 7-7, la tercera. 5-5, la segunda. Y cero. Cero, la primera. Número ganador, 57.756. Corresponde a Armando Chávez Herencia, calle Grimaldo del Solar, 510, departamento 601, Miraflores. ¿Conforme, doctor? Conforme. El ganador se encuentra presente. Reservamos el premio. Octavo, televisor de 42 pulgadas en sorteo. 6-6, la sexta bolilla. 1-1, la quinta. 8-8, la cuarta. 3-3, la tercera. 7-7, la segunda. Y cero. Cero, la primera. Número ganador, 73.816. Corresponde a James Anderson de la Mata Farro, calle General Vidal, 139, departamento 905. Miraflores. ¿Es conforme, doctor? Conforme. El ganador se encuentra presente. Reservamos el premio. Noveno, televisor de 42 pulgadas en sorteo. 7-7, la sexta bolilla. 4-4, la quinta. 6-6, la cuarta. 5-5, la tercera. 5-5, la segunda. Y cero. Cero, la primera. Número ganador, 55.647. Corresponde a Juan Raúl Chacón Paredes, calle Piura, 150.000 a flores. ¿Es conforme, doctor? Conforme. El ganador se encuentra presente. Le reservamos el premio. En sorteo, décimo y último televisor de 42 pulgadas. 1-1, la sexta bolilla. 9-9, la quinta. 5-5, la cuarta. 8-8, la tercera. 6-6, la segunda. Y 1-1, la primera. Número ganador, 168.591. Corresponde a Silvia Ana Montoya Torrelli, calle General Borgoño, 1107 Miraflores. ¿Conforme, doctor? Conforme. El ganador se encuentra presente. Le reservamos el premio. Muy bien. Ha procedido el sorteo. Hay algunos premios más todavía para sortear entre los presentes. Se va a sortear ahora un pavo de 8 kilos. Bien, ya vamos llegando hacia el final de nuestro sorteo. Vamos a sortear ahora un pavo de 8 kilos. Quiero decirles que todos los ganadores que han sido sorteados con productos que nosotros estamos entregando por ser vecinos puntuales miraflorinos, van a tener la certeza de su condición de ganadores porque esto va a constar en la web de la municipalidad. Aparte, ustedes han sido también testigos del sorteo, se está transmitiendo en simultáneo a través de las ondas de Miratv. Y tenemos la presencia del señor notario que le da justamente la validez y la transparencia a este sorteo. Muchas gracias por su participación. Vamos a los últimos premios. 9601, tenemos un libro de la Huaca Pugliana. Ah, no, perdón, un pavo, pavo. Lo tenía en la mano, me estaba olvidando. Vamos a entregarles. 9601, señor. 9601, lleva un pavo de 8 kilos San Fernando. Muchas gracias también. Que lo disfruten, muchas gracias. Me emocioné, se me había quedado en... A ver, el libro de la Huaca Pugliana. En sorteo, un libro de la Huaca Pugliana. 9425. 9425, número ganador. 9425. ¿Quién lo tiene? 9425. La señora. ¿Quiere cambiarlo por un... Que se lo canjea el señor. Esas transacciones las pueden hacer ustedes directamente. 9425. Es conforme, lleva usted un libro de la Huaca Pugliana. Felicitaciones, fuerte el aplauso para ella. Gracias por estar con nosotros. Ahora un libro de Crónicas Miraflorinas. 9624. 9624. Ahí está el señor que quería su pavo. La niñita estaba diciendo pavo, pavo. Muy bien. Que lo cambien por pavo así. Muchas gracias, felicitaciones. Fuerte el aplauso para el señor. Otro libro más. 9410. 9410. 9410. A la una. 9410. A las dos. 9410. Ya se fue. Si todavía no es la hora del almuerzo. 9410. Se ha dormido bueno. Muy bien, salgamos otro número entonces. Que nos cuente el chiste la señora para reírnos todos. Venga, venga. 9604. 9604. 9604. Aquí está. Muy bien, felicitaciones. Fuerte el aplauso a la señora también. Gracias por estar con nosotros. Un libro de la Huaca Pugliana. ¿Cuántos? Ya no nos quedan libros, creo. Toda la biblioteca ha sido entregada hoy día. El último libro de la Huaca Pugliana, que es un libro además muy bonito, como el otro también de Crónicas Miraflorinas. A ver, ¿qué número es el ganador? 94-23. 94-23. 94-23. Ahí está. Ahí viene, ahí viene. Muy bien. Viene otro vecino puntual, Miraflorino. Muy bien, felicitaciones. El aplauso para ellos, por favor. Fabián, ¿cuántos años tienes? Cinco. Cinco, y es un vecino puntual Miraflorino. Felicitaciones. Muy bien, gracias. Gracias, felicitaciones. El aplauso para ellos. Listo, muy bien. Gracias. Felicitaciones. A ver, la señora que quería el pavo, acá está. En sorteo, un pavo San Fernando de 8 kilos. Ojo, ojo que es el último, el último pavo. El último pavo, todavía hay un premio más. Y este vuela además. Doble pechuga. A ver, ¿quién se lo gana? 96-16. 96-16. Ahí viene el señor. El señor. Muy bien. El señor notario va a certificar su tique. El tique. Es conforme. Felicitaciones. Fuerte el aplauso al señor. Una canasta. Bien. El último premio ahora sí, la canasta navideña de Wong. A ver, acérquense por acá con la canasta. ¿Qué número es? 96-14. 96-14. 96-14. Felicitaciones. 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 Muy bien, muchas gracias. Bien, quiero reiterar mi agradecimiento a todas las personas que han participado hoy en este sorteo, a las chicas que han estado con las bolillas, al señor notario, a los miembros de la mesa, a la parte técnica, a todos los que vienen trabajando de hace días para poder llevar a cabo esto, mi agradecimiento profundo, pero mi mayor agradecimiento a todos ustedes que son quienes hacen posible que Miraflores siga progresando. Aprovecho la ocasión también para darles un abrazo muy grande, desearles que tengan una feliz Navidad, que pasen unas lindas fiestas en compañía de su familia y que el 2014 sea todavía un año mucho mejor. Muchísimas gracias y ahora creo que vamos a comer unos anguchitos acá al costado. Muchas gracias. Permiso. Gracias. 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 Gracias.